Estos pasos que por 25 años han irrumpido en el silencio de las montañas merideñas, un día decidieron cambiar la historia del deporte venezolano y convertirse en olímpicos. La ciudad de los caballeros sirvió de cuna a una muchacha de sonrisa tímida, ojos vivaces y una fortaleza mental incansable. Milángela Rosales se crió entre lo fresco de las frutas que se cosechan en Mérida y la mirada atenta de Beatriz Rivas, quien descubrió en ella la capacidad de ser una marchista de alto rendimiento. Pues de verdad que yo vengo de un barrio muy popular en el estado de Mérida y de verdad que con salir a montarme en un avión, conocer países, conocer ciudades que incluso cuando estaba pequeña no conocía, ya que los recursos económicos de mi familia eran muy pocos para ellos viajar. Pero gracias al deporte pues conocido, me he montado en avión y de verdad que son experiencias muy satisfactorias. Les vendí con fotos y mostrárselos a ellos, de verdad que ser una de las familias, como mi familia me dice, no, ahora ha ido hasta la mitad del mundo, Corea. Y de verdad que para mí es alegría viajar, le tengo pavor a los aviones, pero la satisfacción de ir y de la alegría de estar ahí es muy especial.